¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, una cosa que yo sé que a todos nos gusta es el lujo que los juegos se vean bonitos, que brillan en la mesa. Todos preferimos moneditas de metal o fichitas de plástico antes que el cartón. Somos afortunados de vivir hoy en día en una época en que los juegos de mesa ya pueden lucir tan bonitos como nunca lo habíamos soñado. Claro que eso viene a costa del costo principalmente, eleva el precio de los juegos de mesa. También algunas veces ese darle importancia a lo visual termina comiéndose lo mecánico, creando algunas situaciones en las que simplemente el que haya una miniatura tapa algunas cosas del tablero que de repente puede ser estorboso a la hora de jugar. Sin embargo, en este video no vamos a hablar de esos tipos de juegos. En este caso van a ser juegos sobreproducidos que a mí me gustan y que además siento que, híjole, a pesar de que de repente el precio se puede escapar, creo que en estos juegos de los cuales les voy a hablar, vale mucho la pena. Y pues nada, vámonos a mi top 5 de jueguitos sobreproducidos. En el número 5, un jueguito del cual ya les he estado hablando bastante este año, si me siguen en redes sociales saben que lo he estado jugando bastante y definitivamente va a acabar alto en el top de juegos de este año. Estoy hablando de Coffee Rush. Coffee Rush es un juego sencillito, familiar, la verdad no es un juego que vaya a ser muy complejo, pero es un jueguito que si ves los componentes te llama inmediatamente. No era necesario que hubiera unas tacitas de plástico donde vas a poner los componentes, de hecho creo que de repente hasta complica un poco el hecho de ver qué ingredientes tienes en las tacitas, comprobar para los demás jugadores que si estás cumpliendo el contrato como debes. Pero la verdad es que todo se ve súper bonito, ayuda a meterte a la temática en lo que normalmente sería un juego un tantito abstracto, pero la verdad es que, híjole, el hecho de que esa partecita visual llame tanto hace que la gente se emocione por jugarlo. Y que de repente se animen a jugar algo con un poquito más de rompecocos de lo que normalmente harían, ya que este juego, pues la verdad sí te va a meter mucho estrés y puede ser propenso a análisis, parálisis. Y este tipo de juegos en el aspecto familiar luego son difíciles de poner en la mesa, entonces el que se vea tan bonito y que el precio la verdad no esté elevadísimo para lo que propone el juego, la verdad se aprecia bastante. En el número 4, un juego que dudo mucho yo vaya a comprar alguna vez en mi vida, pero tuve la oportunidad de jugarlo y la verdad me voló la cabeza, estoy hablando de Foundations of Rome. Foundations of Rome creo que es el juego que más ejemplifica esta parte de pues lo sobreproducido, lo que podrían ser simples los setitas se convierten en edificios en 3D, lo que podría ser una caja delgadita se convierte en una cajota, pero la verdad es que en la mesa brilla bastante. Foundations of Rome es un juego muy sencillito de colocación de losetas con algo de draft de cartas donde vamos a estar tratando de controlar áreas, conseguir población y aprovecharnos de lo que vayan haciendo los demás oponentes para estar consiguiendo los jugosos puntos de victoria. La verdad es que Foundations of Rome no es un juego difícil, no es un juego complejo, es un jueguito que si existiera una versión económica, por llamarlo de alguna forma, una versión donde no haya esos edificios en 3D, que hubiera losetas de cartoncito y que la caja fuera chiquita, creo que vería mucho juego, podría ser un juego ahora sí de esos introductorios, de los jueguitos que usas para que la gente se anime a jugar juegos de mesa, que vean que ya cambió, que no es el típico Monopoly, pero lamentablemente así en el estado en el que está este juego, la verdad sí está muy sobreproducido, se ve muy bonito, si ustedes tienen la oportunidad de jugarlo, denle una probada, no esperen la gran complejidad, pero sí se la van a pasar bien jugándolo, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo y es algo que les llame la atención, la verdad que sepan que es uno de esos juegos que a pesar de que tiene un montón de minis y es una cajota, puede ver muy fácil la mesa y muy seguido, ya que es un juego ligero comparado con el tremendo impacto visual que tiene. En el número 3, un juego cooperativo que igual que Foundations on ROM está en una cajota y podría estar en una caja mucho más chica, The Reckoners. The Reckoners es un juego cooperativo en donde vamos a estar a cargo de eliminar superhéroes porque en este mundo son malvados, agarra algunas cosas que les van a hacer familiares de juegos estilo Pandemic, donde van a aparecer enemigos en diferentes zonas del mapa, tenemos que estarlos controlando, al mismo tiempo cada zona tiene un superhéroe del cual tenemos que investigar la debilidad para poder derrotarlo más fácil, o en algunos casos para siquiera poder derrotarlo y tener que estar cuidando al jefe que va a estar moviéndose por todo el mapa y todo esto con un manejo de dados que la verdad está muy interesante, pero si ya vieron estas imágenes se dan cuenta que el juego está muy, muy sobreproducido, todos son charolitas de plástico, los jugadores cada uno tiene su propia charolita donde vas a poner los dados, vas a marcar cuáles ya usaste, hay miniaturas, está lleno de plástico y esa es la versión barata, hay una versión con componentes de metal, la verdad es que le sacan muy buen provecho al usar las bandejas y la verdad es que guardarlo de vuelta en la caja es muy sencillo, el setup es bastante rápido gracias a estas bandejitas, pero la verdad es que si ocupa muchísimo más espacio que si todo lo hubieran hecho con tableritos de cartón y un poquito más humilde, además de que este jueguito a pesar de que es bueno el manejo de dados, la toma de decisión, cómo puedes guardar las acciones para después, todo eso es muy bueno e interesante, la verdad es que se puede quemar un tantito rápido, no hay suficientes personajes como para darle tanta rotación, en una partida a otra vas a ver a los superhéroes muy repetidos, de igual manera solamente hay un jefe, es por eso que quiero, quiero, quiero conseguir la expansión, está un tanto difícil de encontrar, pero agrega muchísima más variabilidad al juego y creo que va a ser muy, muy bueno, porque aparte es un juego que a mí me gusta bastante, en el número 2, otro juego cooperativo de caja grande, pero en esta ocasión abres la caja y sacas tesoro tras tesoro, estoy hablando de Mechs contra Minions, Mechs contra Minions está inspirado en el mundo de League of Legends y cada uno de nosotros somos un piloto de Mechs que está en la academia y de repente la academia es atacada y tenemos que estar haciendo varias misiones para poder resolver esta nueva crisis a la que nos enfrentamos, si bien es un juego de campaña, no es un juego legacy, una vez que termines la campaña puedes restablecer todo, inclusive si ya jugaste una vez creo que podrías estar jugando los escenarios que más te gusten sin tener que modificar o restablecer muchas cosas, pero la verdad es que la producción de este juego, híjole, es muy, muy buena, trae moneditas de metal, trae dados muy bonitos, trae un montón de miniaturas, las miniaturas de los personajes principales y el enemigo principal están pintadas, el sistema de juego es muy bueno, la verdad es que también salió a un precio bastante, bastante accesible, lamentablemente ya no se puede encontrar tan fácil y si lo encuentras no va a estar tan barato como llegó a estar cuando recién salió, pero es una experiencia muy, muy buena, es un jueguito que la verdad sientes el lujo en cada una de las cosas que tiene, pero no se siente como si eso estorbara el juego, la experiencia de juego es lo principal y el de más lujo todavía ayuda a maximizar la experiencia, si como todos estos juegos esto podría haber sido muchísimo más sencillo con fichitas de cartón, pero la verdad es que se aprecia mucho que hayan puesto el esfuerzo, el cariño, la verdad es que si este juego es un home run, cuando alguien quiera hacer un juego sobreproducido, definitivamente tiene que voltear a ver todo lo bueno que hizo Mechs contra Minions, porque la verdad es usar el lujo a tu favor. Y finalmente el juego sobreproducido que más me gusta o al menos de los que tengo en la colección o he jugado, estoy hablando de Dwellings of Elderbell. En Dwellings of Elderbell vamos a estar a cargo de nuestra propia facción expandiéndose por el mapa con una mezcla entre control de áreas, combate, colocación de trabajadores, es un jueguito que la verdad no esperaba que me gustara tanto como me ha gustado y las partidas que le he dado siempre me dejan con buen sabor de boca, el hecho de que vas construyendo tu propio tablero con cartas para ahí hacer la colocación de trabajadores una vez que reclamas todo del mapa, el hecho de que tengas que administrar bien los recursos y cosas ridículas como cuando conviertes un trabajador en una casa le pones un techito encima, híjole, no era necesario, pero la verdad es que se aprecia bastante, ayuda muchísimo tener las bandejitas de cada jugador, aquí tienes tu bandeja, ya está todo listo para que empecemos a jugar, y también brinda la oportunidad de deluxificar todo lo que tú quieras, si lo compraste en Kickstarter pues ya trae todo lujo, pero si lo compraste en retail la versión base trae algunos standees, nada más de cartón para que utilices a los monstruos, si ya tú quieres meterle lujo puedes meterle miniaturas para los monstruos, al mismo tiempo recursos de madera, monedas de metal, y si todavía quieres meterle más lujo puedes meter a los monstruos legendarios que vienen con sus miniaturas, y uno de los componentes más ridículos pero divertidos con los que me he topado, unas bases que no tienen otra función más que hacer sonido para los monstruos. ¿Tiene alguna función en el juego? No, no tiene alguna, pero es muy divertido, no recomiendo que compren la expansión simplemente por las bases, la verdad yo la conseguí porque traía los monstruos legendarios, pero fuera de eso si hubiera traído o no las bases con sonido me hubiera dado igual, pero pues ya que están hay que usarlas. Dwellings of Elder Veil se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, lo he disfrutado muchísimo, la asimetría ligerita pero de todas formas que te haga sentir que eres diferente a los demás jugadores, el gameplay tan rápido que tiene, y el hecho de que no es tan complicado de entender como pudiera parecer a primera vista, la verdad es que este juego es un home run la verdad, y no me molesta tenerlo todo tan bonito. Pero bueno esos fueron mis 5 juegos sobreproducidos favoritos, comenta aquí abajito que piensas de los juegos sobreproducidos y de plano si ves que tiene más lujo que otra cosa, los evitas para gastar menos, o si por el contrario buscas hacer que tus juegos se vean lo más más bonitos y pretenciosos en la mesa. Desde luego también comenta cuál es tu juego sobreproducido favorito, aquel jueguito que sabes que sí, que no era necesario ese componente, pero aún así lo disfrutas. Y bueno si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba, y también no dejes de seguirnos en redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.